Es de los panistas del siglo pasado, aguerrido, orgulloso, ahora más experimentado, más sabio, más útil. No ha descartado alcanzar el gobierno de la Ciudad de México, ni dejará de buscarlo. Qué gusto verlo de vuelta. Pues aquí seguimos continuando, como le dijeran, en el PAN. ¿Todo bien? Aguantando vara. ¿Algún temor? No. ¿Algo que nos quiera aquí anunciar? Nada en particular. ¿Hasta dónde se deben mantener los secretos? En tanto no sean propios. ¿El acecho es un buen consejero? No, la paciencia es un buen consejero. ¿La cautela es parte de sus virtudes? La templanza, no la cautela. ¿Por cierto, se sigue pensando panista? Orgulloso panista. ¿Y eso hoy con qué se come? Con lo que quedó en los platos rotos de Anaya. ¿Y qué tipo de panista dice que es? De los del siglo pasado. ¿Todavía le rinde cuentas al jefe Diego? No es un santo al que yo le rece, pero es un gran amigo y consejero. ¿Cree que el jefe Diego esperaba más de usted? Es una pregunta para él. ¿Libre? No habría otra forma. ¿Congruente? Trato de hacerlo. ¿Y se puede? Es muy difícil, pero sí se puede. ¿Aún siendo panista? Es una condición humana, no es una condición partidista. ¿A poco es del grupo de panistas que no tienen grupo? Sí tengo grupo. Esta definición de panista del siglo pasado encierra una definición de suyo importante. ¿De los del yunque? No, de los que entramos cuando el partido no tenía poder y no estamos vinculados al poder como un fin en sí mismo. ¿Y Francisco Dominguez lo es? Pues tiene poder, es un gobernador. ¿Francisco Dominguez a ustedes de la organización Testimono y Esperanza? Yo ni conozco ni opino sobre ese tema. ¿Y qué hace en la Asamblea de la Ciudad de México? Defiendo a los ciudadanos, defiendo a los que no votaron por la Cuarta Transformación. ¿Alguien a quien proteger? A ti, te protejo a ti, tú vives aquí. ¿Alguien de quien protegerse? No en particular. ¿Ni del crimen? Pues esa es la mala suerte que nos toque, creo que nadie hace méritos para que le toque una infortunia a esa naturaleza. ¿Ni por complicidades? Pues si no estás bailando a ese son, no tienes por qué preocuparte. ¿No se ha arrepentido de llegar a la Asamblea Capitalina? No, creo que no. ¿No? No. ¿Y por qué no nos lo hacen caso? Yo me hago caso a mí mismo, yo represento a los que votaron por mí. ¿Hay vuelta atrás? Hay oportunidad para reconocer errores y tratar de no repetirlos. ¿Por ejemplo? La reforma del 2007, la reforma política del 2007. ¿Cuántos años lleva ya en el Parlamento? 18, 19 con este. ¿Diría que más político? Más sabio, más experimentado. ¿Y eso lo ha hecho mejor persona? Eso me hace más útil, no me hace mejor persona, me hace un mejor representante tuyo. ¿A poco ya perdió el arraigo? No, claro que no. ¿Hasta ya se le veía como jefe de gobierno de la Ciudad de México? ¿Y por qué ya no? ¿Lo anima más el trabajo de Sheinbaum para postularse? Digamos que a ella le ayudó el trabajo de Mancera y ella nos puede ayudar a varios. ¿Nos dirá que gobierna Sheinbaum? Por consejo de mi abogado voy a permanecer callado. Sigamos serios, ¿qué año va dejando el gobierno de Sheinbaum? Un año de propedéutico. Ha sido un año que no hubo gobierno, sino hubo curva de aprendizaje. ¿Y la han dejado gobernar? Tiene mayoría, tiene luna de miel, tiene todo lo que alguien podría soñar para gobernar la ciudad. ¿A poco usted gobernaría mejor? Cuando a mí me toque, tú me juzgarás. Por cierto, ¿usted tiene plotillas de taxis? No, ni de Uber, ni de Didi, ni de nada que no pueda anunciar contigo. ¿Departamentos a nombres de terceros? Propios. ¿Cuántos? Uno. Don Federico me está diciendo que está limpio. Limpio de conciencia, lo demás pues la ciudad no está limpia. ¿Y cómo sabe que está limpio de su conciencia? Ah, porque duermo a pierna suelta, como dijera el observador. ¿Limpio como Manuel Barreiro? Ese es otro caso, yo no soy amigo de él ni le conozco. ¿Limpio como Jesús Horta? Pues ese es un infortunado suceso, espero no verme en ese espejo. ¿No debería rendir cuentas? Pues debió haberla rendido, pero en política a veces la renuncia es la salida fácil. ¿Es más eficiente que Omar García? Al contrario, la eficacia llegó con Omar García. ¿Confianza a Omar García? Confianza y el respaldo, es un buen funcionario. ¿En fin, que vienen por Mancera? Pues eso se oye cuando el río suena Guayeva, pero este es un río que no tiene una corriente de tempestades. A veces está muy pasguato. Por cierto, ¿qué tal en la Comisión de Seguridad Ciudadana? Pues hay como en la Biblia un Antiguo y un Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento con Horta, pésimo. En el Nuevo, sí dan ganas de trabajar. ¿Y hay seguridad en esta ciudad? Claro que no. Solo en estos 13 minutos de entrevistas van tres asaltos, dos violaciones y un asesinato. No podemos negar la realidad, ni yo ni el gobierno, y los resultados no se ven todavía. ¿Le preocupa? Me preocupa y en la parte que a mí me toca, me ocupa. Pero que quede claro, yo no soy gobierno. En fin, ¿ya acordó Sheinbaum con el crimen organizado? No. Simplemente se hace como la tía Lola. ¿Qué cártel gobierna en la Ciudad de México? El de Morena. ¿Que Jalisco Nueva Generación va ganando espacios? Donde yo represento más la unión de Tepito. ¿Le preocupa? Y me inquieta. ¿Tepito existe porque resiste? Y porque el gobierno le contempla. Por cierto, ¿usted no forma parte de esta organización? No. ¿Le gustaría? Paso. ¿Seguro? No. Seguro. ¿Y Triana? Es mi compañero de bancar. ¿Él no trabaja para ellos? No, claro que no. Insisto, ¿qué gobierno va dejándose a Inman? Pues es una vajilla de platos rotos. ¿Escala la violencia? Galopa, no solo escala galopa. ¿Hay o no hay una estrategia clara para la inseguridad en la ciudad? No la hay. Solo hay un buen nuevo funcionario. ¿Y hay salida? Si hubiese voluntad política, sí. Solo en estos 13 minutos van tres asaltos, dos violaciones y un asesinato. Touché. ¿Hoy podría ser su último día? Que la boca se te haga chicharro. ¿Algo que quiera dejarnos de resguardo? No, gracias. ¿Cómo debe ser recordado? Como alguien que libró sus batallas sin temor a las consecuencias. ¿Siente que ha vivido a plenitud? No en la plenitud del poder, como dijera Mario Marín, pero sí he vivido a plenitud. ¿Aún siendo panista? Por ser panista. ¿No es verdad que se va a México libre? No, para nada. ¿No confía ya en Calderón? A ver, yo voté por Felipe o por Margarita, no por Felipe en el proceso interno. ¿Eso que lo escuche Margarita o Felipe? Pues ese es un piropo para Margarita y es un recordatorio para Felipe. ¿Sí a la marihuana, diputado? Ya lo dijo la Corte, lo que yo diga es secundario. ¿Sí a la amapola? Eso todavía no lo dice la Corte, me parece que es un asunto que habría que revisarse. ¿Sí a la objeción de conciencia? Por supuesto. ¿Adopción para parejas del mismo sexo? Ya está legislado. ¿Aún siendo panistas? Las leyes se hacen para todos, para los que las votan a favor y las votan en contra. Yo en esta ciudad tengo que respetar lo que la mayoría ha decidido. ¿La respetará o la tolerará? No, la respeto. Una cosa es que comulgue o no con eso, pero la respeto. Esa palabra de tolerará sería, me parece sobreviviente. ¿Por cierto, no se volverá usted testigo de Jehová? No, en todo caso, testigo de la Cuarta Transformación. ¿Testigo protegido? No, no me veo en ese escenario, Dios me diante. ¿En dónde está el Mayo Zambada? Antes del Julio Zambada. ¿Ya lo buscaron en el Bajío? No, porque la búsqueda implica sentimientos como fuchi y guácala. ¿Y en el pan? En el pan lo que tuvimos fue herederos del Chapo. ¿Por cierto, qué se traen en el pan? Estamos pegando los platos rotos que alguien nos heredó. ¿Seguro en sus creencias? Sí, confirmado en lo que creo y en lo que lucho. ¿Aún siendo panista? Precisamente porque soy panista tengo que volverlo a pelear. ¿Sí al aborto? No. ¿No? Sí a la vida. De suerte que no le tocó ser mujer. Y de suerte que no me tocó ser un producto abortado por una mujer. ¿Le hubiera gustado ser mujer? Por consejo de mi abogado permanecerle callado. ¿Le gustaría decidir por su propio cuerpo? Me gustaría decidir por mi propio cuerpo sin que mi decisión cueste una vida ajena. Sigamos serios. ¿Qué pan quedará en 2021? Depende de qué quiere el pan. ¿Poder por el poder? ¿O el poder para servir? ¿Sobreviven? Somos lo único que queda. ¿Sí? Somos lo único que queda. Nadie más sobrevivió la tormenta tropical de Andrés. Ni pensar en el 2024. Ahí viene, ahí viene, con tiempo. ¿Con Javier Corral? Yo tengo otro gallo. ¿El nombre cuál es? Pues ni siquiera lo he hablado con él, pero de entre gobernadores, prefiero a Mauricio Vila que a Javier Corral. ¿Y así quieren ganar? Contamos con Andrés. ¿Unidad en el pan? Esperemos que lo tengamos. ¿Prestan nombre, diputado? No los ocupo, gracias. ¿Ni depósitos en cuentas bancarias en el extranjero? No he visitado ni siquiera el país de Andorra, no te preocupes. ¿Cajas fuertes enterradas en ranchos? Nada más cajas chinas que combato todos los días. ¿Ni en Querétaro? Nada que ver con Querétaro. ¿Nada? Salvo lo de Diego que ya me preguntaste, no tengo ningún otro nexo querétaro. ¿Diputado nos sigue diciendo que estaba limpio? Pues limpio y de conciencia. Solo en estos 13 minutos de entrevista van 3 asaltos, 2 violaciones y un asesinato. La tercera es la vencida. Me rindo. ¿Ya perdimos la guerra contra el crimen? Perdimos la voluntad de combatir los que es lo más grave. ¿Estado fallido? Estado cobarde. ¿Debería el presidente negociar con el crimen? Debería de dar resultados. ¿Intimidado el gobierno federal? No, simplemente rebasado. No lo combaten porque es un fenómeno que no logran entender. ¿Ni por Trump? Bueno, han sido supajes desde el inicio del sexenio. ¿A propósito, confía en Durazo? No. ¿Qué le queda a Durazo de panista? Nunca tuvo nada de panista. Fue foxista, que no es lo mismo. ¿No es lo mismo? No. Haber estado en el gobierno de Fox no te hace panista. ¿Qué clase de panista es usted? Del siglo pasado. A propósito de la presidencia de AMLO, ¿se la debemos a los panistas? A los errores de panistas, a los errores de priistas y a un descontento generalizado. ¿Qué primer año recapitula con AMLO? De profunda decepción y la está haciendo peor de lo que pensé que lo iba a hacer. ¿Qué diferencia hubiera sido de llegar Ricardo Anaya? Hubiera sido un año de transformaciones. No es lo mismo manejar viendo el parabrisas que el espejo retrovisor. ¿Tan honesto Ricardo Anaya como usted? No, ¿qué pasó? Estamos chupando tranquilo. Por cierto, ¿dónde anda? Pues anda ahí en la academia frustrada, en la conferencia frustrada y entiendo que en actividades privadas. ¿Ahora sí lo apoyará en la ciudad? Lo veo complicado. ¿Y Marco Cortés tiene algo que decir? Tiene mucho que decir, mucho que hacer. Marco es el líder que puede encauzar si tiene el acompañamiento, el surgimiento del pan. ¿Con Ricardo? Ya este es el evangelio según Marco Cortés. ¿Y no ha ido a ver a Rosario Robles? No, tampoco. ¿Sabe algo de Ahumada? Pues después del incidente que tuvo en Buenos Aires no ha vuelto a saber nada de él. ¿Y qué tal se lleva con el profe Bejarán? Bien, es una relación cordial. Nos hemos visto en algunos aniversarios de la asamblea. Nos saludamos con el respeto de dos personas que se reconocen. ¿Ya se perdonaron? El que tiene que perdonarme es él, yo no tengo nada que perdonarle. ¿Usted no tiene por ahí otro video, por cierto? Toda la biblioteca se fue a Buenos Aires. ¿Vengativo? Yo no. ¿Qué anda diciendo? ¿Que la ciudad ya no resiste más embates inmobiliarios? Y por eso si el Instituto de Prevención cae en manos del cártel, la iglesia estará en manos de Lutero. ¿Ha medido las consecuencias de esos dichos? Sí, claro. ¿Eso ya lo escucharon en la asamblea? Fuerte y claro. Todos los martes y los jueves. ¿Y ahora de dónde saldrán los moches para los diputados? Pues es una pregunta para esos inmobiliarios. ¿Y así quiere que se apruebe un instituto de planeación? Quiero que se cumpla lo que dice la Constitución, no lo que quiere el cártel. ¿Diputado conoce su ciudad? Creo conocer mi ciudad. ¿La quiere gobernar? Algún día sueño con gobernarla. Solo en estos 15 minutos de entrevista van tres asaltos, dos violaciones y un suicidio. Ahí está el saldo de Sheinbaum. ¿Y hay salida? El 2024.